Música Durante el foro internacional Buscando el nuevo modelo policial hacia el siglo XXI se entrevistó al alcalde Salvador González R. Sendiz por parte de los diferentes medios de comunicación que estuvimos presentes. A continuación le presentamos lo que comentó el alcalde de Puerto Vallarta. Lo estamos haciendo, hablamos en el tema de eventuales poco más de 20 millones de pesos. Llegamos y reportamos cerca de 600 trabajadores eventuales y eso nos ha generado un ahorro de poco más de 20 millones de pesos. Este es un ejemplo de cómo se va a lograr la hora. Y los demás temas de veras que en el municipio de Vallarta, en el municipio de Vallarta, por supuesto que habrá dirigidos a sacar el gasto corriente. Lo que pasa es que recordemos que un municipio tiene muchas funciones. Pero las funciones están, por supuesto, cuidando por la prevención en el tema de seguridad. Pero también hay que recorrer la hora. También hay que dar el servicio a la ciudad, pero también hay que hacer obras públicas. Es decir, es una serie de situaciones en las que tenemos que entrarle. el ahorro de los 20 millones que se va a ir directo para que lo vean. Desafortunadamente hay que hacer un análisis. Ese ahorro posiblemente se va para pagar la deuda que tenemos. Ese ahorro posiblemente se va para pagar el gasto corriente o para pagarle a los empleados de la basura para que puedan reposar la basura de su casa. O ese ahorro se va para poder entrarle al tema de los baches. Ha sido muy sonado el tema también de los baches y por supuesto que sí. Ya le entramos y he recibido buenos comentarios, pero lo que no sabe la ciudadanía es que la empresa que entró a bachar en la zona sur a bachar en el Ibermita es una empresa a la que se le debe que no se le ha pagado todavía. Es decir, el municipio tiene muchos temas, todos son importantes que más allá solamente el ahorro que se genere para mandarlo solamente a un tema. Hay muchos temas. Finalmente, cada quien decide. Los policías deciden si se manifiestan o no. Ellos deciden si se manifiestan o no en horario de la piscina. Hay que partir de una base. Puede haber, insisto, el malestar o la inquietud de los policías por decir bien más. Tienen un sueldo, tienen la garantía de llevar un sustento a su casa. Ellos pueden volcar a ver un municipio, insisto, con problemas de cuadro. Si dijeras, el municipio está en bonanza y no se le está apoyando a los policías de acuerdo. Pero todos estamos en el mismo negociaciones y no se le está en el mismo negociación. Señor, una vez que hayan pasado siete meses usted reconoce ya que el ayuntamiento de la ciudad está en una condición verdaderamente difícil y usted llegó ya en la acta de entrega y se mantiene la misma postura ante las preguntas y regularidades ¿no van a iniciar que sea todavía en cierto modo parte de la negociación ahí en el Congreso de los efectos variantes de la campaña? Hemos sido muy claros en ese tema. Hay competencia de la auditoría, hay competencia del Congreso, nosotros, insisto, lo que buscamos es entregar todo en tiempo y forma y sacar adelante este debate. La ley muy clara, la ley ilícita y la ley en general. Cuando hay conocimiento muy ilícito se debe ver en eso. ¿Va a iniciar si no usted alguien de la en mi negociación las irregularidades que ya han detectado y que puedan ayudar a responder yo insisto, hay, hay, todo lo que se ha detectado desde el plazo de entrega hasta la entrega de recepción. Todo está plasmado. Por supuesto que habrá en sus notas instancias legales que habrá que tomar cartas en el caso. Por lo pronto, insisto, nosotros hemos llegado dentro de nuestra competencia a hacer todo en tiempo y forma. ¿Cuánto se ha ahorrado o cuánto se ha juntado en sus sueños? ¿Ya llegó allá? ¿Cómo no? ¿Qué se ha ahorrado? Sí. Ah, pues entonces nos pedió el corte, pero bueno, nuestra meta era ahorrar el 25%, estábamos hablando de cerca de 25,000, 30,000, pero bueno, no creo que lo logremos. Por supuesto que no creo que lo logremos con una meta que se puso, pero lo que sí es que lo que sí es un mes bueno. Lo que sí es un mes bueno. Todo lo que se pueda sumar y ahorro lo sumar. que nos digan que nos digan que jefe directamente sienten que hace presión y nosotros por supuesto estaríamos tomando carcinero. ¿Eso sí lo denuncia? Tenemos que estar tomando carcinero. Pajarango, Guadalajara. Pajarango.